Hola, bienvenidos a Rolando Studios hoy día aprenderemos a crear reportes aquí en Visual Studio específicamente en Visual Basic 2010 con Reproviewer para hacer algunos reportes de algunas tablas que pueden estar almacenadas en el SQL Server bien, para este caso lo que vamos a hacer en primer lugar es ver una tabla que tenemos aquí por ejemplo en el SQL Server acá tengo una tabla en este caso con 5 registros entonces esta tabla necesita imprimir vamos al Visual Basic en el Visual Basic como pueden ver tengo la codificación en este caso en un formulario para mostrar la tabla que estaba en ese momento o que está en el SQL Server aquí está apareciendo entonces lo que vamos a hacer aquí es al hacer clic de imprimir que me aparezca otro formulario en donde yo pueda lograr mostrar el reporte y hacer una impresión en este caso de esta tabla entonces para esto lo primero que tengo que hacer vamos acá vamos a empezar por este lugar vamos acá a agregar nuevos ítems en este agregar nuevos ítems vamos a seleccionar lo que es un reporte no, no vamos acá a reporte acá lo ven acá en reporte simplemente antes de Visual 2008 trabajaba con Crystal Report pero en este caso el 2010 ya viene con su propio en este caso componente para poder hacerlo reporte que es el reporte en este caso tengo el reporte lo vamos a colocar acá soluciono acá como pueden ver aparece mi reporte 1 bueno lo pueden cambiar el nombre por ejemplo vamos a poner acá un reporte de alumno vamos a colocar acá reporte de alumno agregamos bien como pueden observar ya apareció acá en este caso mi reporte ahora lo que tenemos que hacer es vamos a vamos a agregar acá en el report data aquí en esta en esta este en este panel aquí en report data recuerden que esto el reporte va a trabajar con el report data no es exclusivamente con el servidor sino con report data acá otra herramienta que la vamos a ver después pero en este caso vamos a hacer con el report data para hacer la conexión con la base de datos vamos acá nuevo acá hacemos un nuevo dataset en este caso vamos a seleccionar el dataset seleccionamos una nueva conexión en este caso lo vamos a hacer por Microsoft SQL Server continuamos bien seleccionamos el servidor en este caso de nuestra de nuestra de nuestra máquina o simplemente podemos también lo podemos copiar vamos a ver si lo logro actualizar bueno como no hay simplemente voy acá voy a copiar este de acá en el SQL Server lo copio me voy aquí y lo voy a pegar acá ¿no? simplemente ahora si automáticamente como pueden ver me aparece me voy acá y selecciono en este caso la base de datos con quien deseo trabajar para agregar mi dataset en este caso yo tengo el B de alumno bueno simplemente hago clic en OK esperamos ya está actualizando pasamos a siguiente ya se está haciendo la conexión string con la base de datos pasamos a siguiente y en este caso debo seleccionar los objetos en este caso para poder trabajar con mis reportes ¿no? los que están en mi dataset bien en este caso voy a trabajar con la tabla alumno porque la única que tengo en este caso pueden ver más si se les son las tablas que ustedes deseen bien finalmente hacemos clean finish muy bien acá como pueden ver ya aparece el dataset en este caso con el origen del data y en que tabla voy a trabajar si quieren agregar otro simplemente agregan y acá deben aparecer las tablas que ustedes van a almacenar o que están almacenando en su base de datos simplemente clic en OK bien ahora si vamos a trabajar en este caso una vez que ya tengo en el report data la conexión con la base de datos tengo en este caso la tabla que debería haber colocado la tabla porque esta es la tabla alumno en este caso vamos a vamos a lo que vamos a hacer aquí es vamos a organizar los campos para poder mostrar en el report bien en primer lugar vamos a insertar hacemos clic derecho en este panel en blanco del report y hacemos clic en agregar por ejemplo un encabezado y también vamos a agregar un pie de página acá un pie de página insertamos un pie de página ya está un page footer y ya está vamos a hacer un puesto más pequeño ahí ya está para poder ver bien lo que si podemos hacer aquí es por ejemplo arrastrar uno cada uno de estos no no hay ningún problema por ejemplo ahí de alumno voy a seleccionar y de alumno puedo hacer esto lo puedo arrastrar o si no simplemente para que salga más organizado clic derecho insertar por ejemplo en este caso una tabla ya voy a insertar una tabla se ubica acá en la parte del centro clic derecho insertar una una tabla bien en esta tabla me va a aparecer en este caso de la siguiente manera y vamos a ir llegando datos por ejemplo acá donde aparecen estos cuadraditos clic y selecciono el campo y alumno y va apareciendo clic y el otro campo bien me va a falta más campo para los otros dos simplemente me ubico acá en la en el ancho a esta columna insertar columna a la derecha aparece otro insertar columna a la derecha con clic derecho clic y sigue llegando el apple y sigue llegando la de alumno bien esta última de acá simplemente como no hay nada simplemente elimino esta columna ya está bien acá pueden dar el formato por ejemplo de la siguiente manera ya está ¿no? bien en este caso de esta manera por ejemplo estoy estoy agregando los campos en este caso este reporte vamos a guardar todo esto guardar todo y bien ahora esta es la parte más sencilla ¿no? la parte más básica en este caso para hacer el reporte lo que voy a hacer es agregar un windows form vamos a agregar otro windows form que va a ser mi formulario 2 y lo agrego ya está después lo vamos a modificar este reporte que está acá vamos a hacer esto un poco más ancho entonces este va a ser la impresión acá se va a mostrar reporte alumno ya reporte alumno ya está acá en este reporte alumno va a trabajar con un objeto nos vamos a a la caja de herramientas y acá vamos a colocar el componente que les he hecho hace el momento RepoViewer buscamos acá en Toolbox y nos vamos hasta Reportes acá ve acá en Reportes selecciono esto y nos vamos a Reportes Viewer este simplemente lo selecciono y lo arrastro automáticamente va a aparecer acá lo voy a ordenar más o menos ahí va a ser un poquito más grande y aquí en este puntito en esta flechita que aparece en esta esquina superior acá simplemente hago clic y me dice selecciona tu reporte acá está reporte alumno el que tengo acá lo ven clic aquí y ya está bien una vez que le he seleccionado vamos a mi formulario vamos al formulario 1 en este caso el formulario 1 donde se mostraba la tabla alumno y acá en el botón imprimir voy a hacer doble clic y me diga que me muestre el formulario 2 for2.show es decir donde está mi reporte ahora vamos probándolo hacemos clic en ejecutar y como pueden observar en este caso va a aparecer por ejemplo la tabla esta tabla con los datos y ahora sí vamos a imprimir para ver nuestra paraimpresión hacemos clic en el botón imprimir está cargando los datos y acá está cargando toda la información como pueden ver entonces acá es muy sencillo simplemente lo que voy a hacer acá es me voy acá al botón de la impresora en donde dice imprimir y simplemente selecciono en la impresora el número de página que voy a imprimir y le doy a imprimir y automáticamente ya se está imprimiendo bueno como pueden ver está funcionando lo que es el reporte vamos a hacer un poco esto más el formulario más ancho para que se pueda observar terminamos esto vamos a formulario 2 donde está mi reporte vamos a hacer esto un poco más acá abajo hacerlo más alto acá también un poquito más y ahora lo ejecutamos otra vez nuevamente para ver el reporte bien de aquí vamos a ver el formato ahí está mi tabla quiero imprimir clic en imprimir me debe aparecer el otro formulario se está cargando toda la información y ahora sí como pueden observar ya está ahora sí completo de esta manera bien estos encabezados de esta tabla lo pueden ustedes modificar vamos terminando esto vamos nuevamente ahora sí vamos a sacar el reporte vamos a sacar reporte doble clic y acá está acá ustedes esto lo pueden cambiar pueden hacer de la siguiente manera con mayúscula vamos a sacar lo pueden cambiar con alumno Apple y acá de la siguiente manera de darle quieren ponerlo si quieren lo vamos a poner en negritas lo vamos a poner en negritas lo vamos a poner en negrita y en negrita bien ahora sí miren acá en la parte del encabezado vamos a ampliar esto un poquito más acercarlo vamos a mover esto para mover la tabla en esas lechitas que se mueven ya está aquí por ejemplo puedo insertar un texto hago derecho acá para el encabezado insertar por ejemplo texto vamos a colocar acá grande así y vamos a colocar acá registro de alumno registro de alumno ¿no? puedo seleccionar esto y colocarlo más más grande puedo hacer esto negrita puedo cambiar el color en este caso clic ok ya está ¿no? de la siguiente manera vamos a hacer un poco más ancho pueden insertar una imagen por ejemplo insertamos acá una imagen clic derecho imagen voy a buscar una imagen en este caso voy a buscar una imagen por defecto de cámara se supone que ustedes deben tener una carpetita de donde están almacenadas todas sus imágenes para su proyecto en este caso solamente es para caso demostrativo ya está listo bien en este caso vamos a ordenar esto y vamos a agregar también una una línea en este caso una línea para poder darle especie de encabezado ya está y en la parte de abajo también para el pie de página vamos en primer lugar observando el encabezado ejecutamos se muestra en esta tabla hacemos imprimir espere que se cargue nuestro formular con todo el reprimir y ahí como pueden ver ya se está observando ya ustedes pueden ir agregando nuestra figurita nuestro título y nuestro cabezado y acá el texto que hemos cambiado en negrita lo que nos falta es el pie de página cerramos esto vamos a cabir acá en el pie de página también de la misma manera vamos a insertar una línea vamos a ponerle a la misma altura ya está y también un texto en este caso que diga por ejemplo en este caso le vamos a poner lenguaje de programación donde están doble clic y lenguaje de programación lenguaje de programación bien simplemente acá estiramos y le vamos a colocar acá ya está guardamos nuevamente todo ejecutamos esto lo vamos a imprimir se está mostrando toda la información en este caso y ahí está como pueden ver ahí está nuestro nuestro formulario en este caso con reportes acá está nuestra tabla y acá está nuestro formulario en este caso que muestra el reporte aquí en Visual Basic 2010 es muy sencillo con ReperView se trabaja muy fácil puedo agregar las tablas a mi dataset y puedo hacer cualquier cualquier dato puedo hacer hasta consultas que se vuelven en tablas temporales bien por el momento lo vamos a dejar ahí esto es todo lo que tiene que ver con reportes más cosas haremos más adelante en Visual Basic por el momento muchas gracias